Música ¡Felicidades! 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 En nombre de Marta, mi hermana de corazón, a mi mamá de corazón, porque el Señor me dio una madre, le agradecemos, es una mamá especial, en cualquier momento estuvo con nosotros, siempre un consejo y siempre una felicidad para nosotros. Mamá, yo gusto que no estás, que está también como un papá para nosotros. Gracias por todo, tía. Lo que somos hoy, queremos a vos. Para todas las hijas, las hijas que hicieron que esto salga como salió. Especial, Marta. ¡Gracias! 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 ¡Llevo papito! ¡Llevo papito! ¡Llevo papito! ¡Llevo papito! ¡Ya se puede! vení para que vamos a ir a foto Estamos filmando tía Hola Mauro Hola 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 Hola